Los productores de aguacate de los municipios Mazamitla, Quitupam, Valle de Juárez y Manzanilla de la Paz en Jalisco trabajan en una estrategia de seguridad con las autoridades de los tres niveles de gobierno para poder exportar el famoso oro verde a Estados Unidos. Así lo dijo Armando García Angulo, director general de la Asociación de Exportadores de Aguacate de Jalisco AC. Nosotros creemos que para octubre, que es la siguiente fecha, estos municipios que quedaron excluidos en este momento pudiesen ingresar. De hecho, hemos venido trabajando muy de la mano con las autoridades de seguridad a nivel federal, estatal y municipal para poder fortalecer la presencia de los cuerpos de seguridad en estas regiones y que para octubre, ojalá Dios quiera, pudiesen estar en condiciones de integrarse al programa de exportaciones de Estados Unidos. En mayo del año en curso, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos decidió no enviar a sus inspectores a los campos de producción de la zona debido a la inseguridad que se registra. Sin embargo, para el Coordinador General de Desarrollo y Crecimiento Económico de Jalisco, Francisco Javier Orenday, la inseguridad en la zona es solo un obstáculo temporal y agregó que la meta principal del Estado es que el aguacate compite en el mercado internacional por el valor y la certificación. Más que tema de inseguridad, nosotros estamos concentrados en el cumplimiento de esta normatividad de sanidad y que se pueda dar a la brevedad posible. El director de la Piajal, Armando García, dijo que los productores de aguacate mantienen la esperanza de que en la segunda visita de la USA, programada en octubre del año en curso, la inseguridad ya no sea algo que afecte a los aguacateros. Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.